Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube dedicado a la motivación y el desarrollo personal. En este extenso y poderoso vídeo, exploramos cómo cada individuo tiene el potencial de influir positivamente en la sociedad que lo rodea. Descubrimos cómo un líder motivado marca la diferencia y genera un impacto significativo en su comunidad y el mundo. Comenzamos analizando el poder de la influencia y cómo el liderazgo, la persuasión y la empatía son fundamentales para ejercer una influencia positiva. Aprendemos que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio en la sociedad y exploramos ejemplos inspiradores de líderes que han influido positivamente en la historia y en la vida de las personas. Identificamos áreas de impacto al comprender la importancia de la conciencia social y el conocimiento de los problemas que afectan a nuestra sociedad. Aprendemos a identificar nuestras pasiones y habilidades y cómo utilizarlas para abordar desafíos sociales y crear un cambio significativo. Además, descubrimos cómo el trabajo en equipo y la colaboración con otros pueden amplificar el impacto de nuestras acciones y proyectos sociales. Exploramos estrategias para influir en la sociedad a través del desarrollo de habilidades de comunicación efectiva y técnicas para ser líderes inspiradores que motiven y empoderen a otros para contribuir a un cambio positivo. También descubrimos cómo las redes sociales y los medios de comunicación son herramientas poderosas para difundir mensajes positivos, concienciar sobre problemas sociales y movilizar a la sociedad para tomar acciones concretas. Enfrentamos desafíos y aprendemos que la resiliencia y la perseverancia son fundamentales para superar obstáculos al intentar influir en la sociedad. Adquirimos estrategias para mantener el compromiso y la motivación a lo largo del tiempo, a pesar de las dificultades y las adversidades. Mostramos casos de éxito de individuos y organizaciones que han ejercido una influencia positiva en sus comunidades, resaltando cómo sus acciones han mejorado la vida de las personas. Concluimos el vídeo con un mensaje inspirador sobre el potencial de cada individuo para influir en la sociedad y crear un mundo más justo y equitativo. En resumen, cada individuo tiene el poder de influir en la sociedad y generar un impacto positivo en su comunidad y el mundo. La motivación, el liderazgo inspirador, la conciencia social y la colaboración son herramientas poderosas para convertirse en agentes de cambio y contribuir al bienestar de la sociedad. A través de una comunicación efectiva y el uso de las redes sociales y los medios de comunicación, podemos difundir mensajes positivos y movilizar a la sociedad para tomar acciones concretas. Recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de marcar la diferencia y dejar un legado positivo para las generaciones futuras. ¿Se la inspiración que el mundo necesita y comienza hoy mismo tu camino para influir en la sociedad y cambiar vidas? No olvides suscribirte para recibir más contenido motivador y compartir tus experiencias e ideas en la sección de comentarios. ¿Juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor? Hasta el próximo vídeo de motivación, agentes de cambio.